El paquete de reformas está agobiando a la población, asegura Emilio Jarkin, presidente de Cooperativa de Taxis, quien considera que la salida debe de ser negociada y política. Bueno, yo creo que el gobierno, el ejecutivo, los ha venido poniendo a la sociedad nicaragüense un bolsón de cargas económicas, o sea, en respuesta a una debilidad política que él ha tenido, pues, a respuesta de la situación del 18 de abril, o sea, porque esta situación no lo esperaba. Entonces, todo ese paquete de reformas que han venido haciendo el ejecutivo, o sea, realmente no hay nada beneficiosa para el pueblo de Nicaragua. Todo es una intención de percibir y buscar dinero, y ahogarnos económicamente. Él está desesperado, los está buscando cómo bolsear, cómo sacar el último peso que tengamos en materia de multa, en materia de todo tipo, ya, en reforma hasta la cuestión de NIS, la canasta básica, o sea, nosotros somos como un Cristo ya puesto, eso nos falta que nos claven la lanza y nos crucifiquen, pues. Pero ya este país ya está clavado en la cruz, con tantas reformas económicas, ya los tienen completamente manos arriba. Porque miramos ahora la reforma energética, es una reforma ahí champuseada, que le hicieron, pero la cuestión y mi intención es meterle miedo al pueblo y decir, vas a caer preso si no pagás. ¿Y cuántos miles de personas nos estamos emproblemados? Todos tenemos problemas, aquí nadie está en la gloria. Todos estamos, solamente el equipo que los rodea del eje está muy feliz, se ganan 100 mil, 200 mil, pues están muy tranquilos y muy contentos, pero el resto de la población, luchadores y trabajadores como nosotros, estamos en desgracia. Bueno, la salida, este problema sigue siendo un problema político. Este gobierno está bloqueado a nivel internacional, cada día sanciona más, ese poco sancionaron tres funcionarios más de su gobierno, y eso significa que cada día para él se le extrelimita lo que es la parte económica. Y él solo ve en la población cómo sacarle ese dinero, pues reembolsarse, recapitalizarse, pero los pone cada día contra la pared, los está llevando a un extremo a la sociedad nicaragüense. La única salida es que en este próximo periodo que estamos cerca de resolver este problema, él dé elecciones libres, libres y transparentes, que ponga su parte, que salga por la parte negociada del poder, porque se sabe que él tiene demasiado capital, y ese es el temor, que no quiere irse. Se quiere ser franco, sin miedo, hay que decirle, hombre, el problema hay que salir, pero la mejor forma de este pueblo es salir la parte negociada, la negociada es la parte cívica, que él dé elecciones libres y se negocie el poder, porque hay que platicarla, para buscar, no llegar a esos casos extremos de la sociedad, como siempre hemos visto, como lo que pasó en el 79, como lo que pasó él con la guerra que tuvo en los 80, y ahora este levantamiento social. Ya son tres etapas que hemos sufrido, por lo menos nosotros somos estas etapas y hemos venido viendo todas estas coyunturas, que son las mismas, y buscarle una salida, porque yo creo que, ¿quién pierde? Aquí perdemos todo.